La cifra de fallecidos por el terremoto del 19 de septiembre en México se ubicó este martes en 331, informó el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló que del total 192 corresponden a la Ciudad de México, 74 a Morelos, 45 a Puebla, 3 al Estado de México, 6 a Guerrero y 1 a Oaxaca. Por lo menos 10.000 escuelas de México tienen algún tipo de afectaciones por los sismos del 7 y 19 de septiembre, de ellas 400 deberán ser reconstruidas, informó la CEP, añadiendo que los padres de familia no deben temer llevar a sus hijos a los centros educativos, que ya han sido revisados para reiniciar operaciones académicas, pues la seguridad de la infraestructura está garantizada en las escuelas que ya fueron certificadas por especialistas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, firmó un decreto para iniciar el plan para la transformación y recuperación de la capital para atender a las personas que perdieron su vivienda por el sismo del 19 de septiembre. Este plan se divide en tres acciones, La primera incluye la creación de la plataforma CDMX para la atención integral de las necesidades de la población. La segunda es un paquete inicial de respuestas a urgencias sociales y económicas. Y la tercera es la creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad. El gobierno de México agradeció este lunes la solidaridad de Japón ante la emergencia en el país. Durante cuatro días, 72 rescatistas japoneses trabajaron sin descanso en las labores de auxilio ante la emergencia. Policías, bomberos, binomios caninos y un gran equipo de tecnología especializada llegó a la Ciudad de México el 21 de septiembre para concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de personas bajo los escombros. Este lunes, la Brigada de Rescatistas de Japón informó que su labor en México había terminado y fueron despedidos con honores por el gobierno mexicano. A tres años de la desaparición, de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa, el gobierno de la República reafirmó su compromiso con las víctimas y reiteró que continúa agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones para la búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares. Por su parte, la PGR afirmó que hasta el momento se han agotado el 91% de las líneas de investigación.